No estaba esperando nada De encontrarme contigo anoche Solo era una más Una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente Todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio el singular Sin miedo papito, ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo No te cierres este mundo Fluya ahora, ven conmigo No intentes definirlo Y ven acá amor Ven acá Ven acá y déjame entrar Ven acá amor Ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento baba Lo siento baba Lo siento baba Ven acá amor Ven acá, ven acá Ven acá y déjame entrar Ven acá amor Ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento, bebé No traté de enamorarme, yo no te abocoro Aún hace tiempo que de nadie yo no me enamoro De mi puerta pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero a mí te empeoro No por nadie me joro Lo siento, bebé Ven acá, amor, ven acá Ven acá, amor, ven acá No traté de enamorarme, yo no te abocoro Aún hace tiempo que de nadie yo no me enamoro De mi puerta pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero a mí te empeoro No por nadie me enamoro Lo siento, bebé Lo digo que ni lo intento La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieres pa' ti, mami, tú eres exigente Y bella que anda excelente Pero se pone romántica de repente El amor no soy creyente Ven acá, ven acá Ven acá y déjame entrar Ven acá, amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento, bebé No traté de enamorarme, yo no te abocoro Aún hace tiempo que de nadie yo no me enamoro De mi puerta pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero a mí te empeoro No por nadie me joro Lo siento, lo siento 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 Gracias por ver el video